Bueno señores, entonces buenas tardes, vamos a continuar donde habíamos dejado la última vez para que, aunque esta aplicación no funciona, vamos a empezar a mejorarle unas cuestiones desde el punto de vista técnico, vamos a hacerla mejor aquí habíamos hecho en productos, ya teníamos esto, funciona muy bien yo le puedo navegar, incluso podemos crear nuevos productos si le decimos que vamos a limpiar los campos y vamos a crear el producto número 11 aquí le podemos colocar cualquier cosa, XXX, precio, bueno, precio pongámosle mil pesos, stock, pongámosle mil y notas no tenemos, entonces si guardamos él aquí ya nos creó el producto, epa, perdón, nuevo él aquí ya crea el producto número 11, que es el producto XXX ¿qué nos queda faltando? nos queda faltando poder hacer modificaciones o sea, que yo pueda venir hasta acá, hasta el producto 11 y modificarle, no dejarle esas X sino colocarle datos que sean verdaderos o sea, vamos a implementar el, este iconito que es guarda cambios en un registro pero antes de guardar cambios en un registro quiero que vean lo siguiente nosotros, aunque bien estamos validando o sea, si yo le digo lo nuevo él aquí me dice, debe digitar un ID de producto si le decimos 12, nuevo él aquí dice, debe digitar una descripción del producto está muy bien si aquí le decimos nuevo debe digitar un precio para el producto pero si yo quiero el producto, le coloco papa pepe, pepa, cualquier cosa debe digitar un stock inicial y el stock inicial, ve que le podemos poner también letras porque él toma el último registro que tenemos entonces ve que él nos toma ese 1000 viene, incluso vea que aquí está demorando y que pasa aquí se va a reventar y por qué se va a reventar porque tenemos problemas con los registros que hicimos entonces, la idea no es solo validar que digiten un precio correcto o un stock correcto o sea, aquí que estamos validando que no nos lo dejen en blanco o sea, pero una cosa es que esté en blanco y otra cosa es que sea un número válido entonces, para eso vamos a crear un método que nos diga si el campo ingresado es numérico entonces, vamos a crear un método que nos diga isNumeric el método isNumeric nos va a volver true cuando sea un dato numérico el que le estemos pasando como parámetro o el método isNumeric en false nos va a volver falso y vamos a crear eso dentro de una clase aparte así como tenemos una clase llamada la clase datos vamos a crear otra clase vamos a decirle aquí agregar una nueva clase y vamos a crear la clase utilidades entonces aquí la clase llamemos la clase utilidades y entonces aquí ya nos crea algo vacío entonces aquí en la clase vamos a crear un método público estático para que lo podamos utilizar sin necesidad de declarar un objeto de la clase que nos devuelva un booleano y el método se va a llamar isNumeric y le pasamos como parámetro un texto que va a ser este método este método nos va a devolver verdadero si el dato que le ingresamos es verdadero si el dato que le ingresamos es numérico o nos va a devolver falso si el parámetro que le ingresamos no es numérico entonces lo primero que vamos a hacer es que quitémosle los espacios en blanco que tenga ese texto entonces le podemos decir texto hágalo igual a texto cuando le decimos texto es igual a texto.twin que significa eso que si por algún motivo hubiera caracteres en blanco al inicio del texto o al final del texto lo quita y es fundamental para hacer eso ahora que es lo siguiente que vamos a hacer vamos a declarar una variable doble la llamamos número y lo que vamos a hacer es que vamos a intentar convertir lo que tenga el texto en ese número entonces vamos a decir aquí vamos a hacer aquí lo siguiente vamos a decirle aquí vamos a declarar otra variable booleana llamada is is num is num va a ser igual a qué va a ser igual le vamos a decir aquí dentro de la clase doble hay un método que se llama try que significa try en inglés try parse entonces cuando nosotros le decimos try parse no es intente parcero sino es le estamos diciendo que intente convertir que intenta convertir que intente convertir el texto y lo vas a convertir aquí le decimos en una variable la variable de salida es num de esta manera que le estamos haciendo él intenta convertir ese texto lo intenta convertir y si lo convierte lo deja convertido en la variable en un y aparte de eso la variable is num nos queda nos queda verdadero en caso de que is num no lo pueda convertir en is num nos queda falso entonces aquí le vamos a decir return return false listo esa es una forma de hacer el método is numéric entonces simplemente que vamos a hacer con este método este método lo vamos a usar cuando lleguemos aquí a nuestro formulario cuando nuestro formulario perdón no en este sino en el formulario producto cuando en el formulario producto le digan nuevo vamos a validar eso que es lo que vamos a validar después de que validamos de que hayan digitado algo en precio vamos a colocar lo siguiente voy a copiarme esta validación de precio dupliquemos lo siguiente que le vamos a decir es dentro de la clase utilidades así lo llamamos creamos un método que se llama is numéric y el método is numéric que nos pide como parámetro el texto que yo quiero que me valide si es numérico o no entonces el aquí nos dice pero que me interesa a mi reportar el error el error espérate que aquí nos está sacando porque nos está sacando un error espérate que no tengo aquí utilidades is numéric ah no es que está mal aquí la condición precio me sobra esto ahí está le estamos diciendo si es numérico el precio entonces a mi lo que me interesa es preguntar si no es numérico entonces aquí le decimos si no es numérico el precio entonces vamos a decir aquí debe ingresar un valor en el precio para el producto puede ser así simplemente vamos a decirle después le decimos que a txt precio punto text hágalo igual a vacío y ya le decimos le damos foco al campo precio lo mismo en el stock si el stock no es numérico tampoco nos conviene entonces vamos a decirle tan 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 si el stock no es numérico entonces vamos a decirle aquí vamos a preguntarle que si es numérico o sea de la clase utilidades tenemos un método que se llama isNumeric y este método isNumeric vamos a preguntarle si el stock es un numérico entonces aquí debe ingresar un valor para el stock inicial del producto le vamos a dar aquí foco al campo stock vamos a decirle que stock en su propiedad text es vacío y le damos cabida ahora si venga probemos a ver que ah si falta colocarle diferente porque me interesa desnegar la condición entonces le decimos si no es numérico el stock entonces va a reportar el error entonces vamos aquí le decimos archivo productos y vamos a intentar crear un producto que no tenga campos numéricos ya vamos para el producto número 12 entonces el producto número 12 pongamosle yyy precio coloquemosle que el precio es papa entonces epa ah no espere si yo aquí le digo es que él está ligándolo todavía papa y le decimos guarde nuevo él debe ingresar un valor de precio debe ingresar un valor en el precio para el producto y no lo borra entonces si en precio le colocamos ya ocho mil y en stock le colocamos cualquier cosa que no sea numérica aquí nos dice ingresar un valor en el precio del producto bueno aquí fue que no epa no le como es la cosa está funcionando mal debe ingresar un valor en el precio para el producto caramba bueno aquí hay algo algo que no está hay algo que no está funcionando algo que no está funcionando bien vamos a ver si es numérica no vamos a vamos a ver aquí una cosa debe ingresar un valor no aquí está debe ingresar un stock en el precio no el mensaje está bien aquí le estoy diciendo que si no es numérico el precio venga corrijamos a ver que es lo que está pasando ah no 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 es que esta vaina está diciendo aquí está malo siempre está retornando falso aquí tenemos que retornar es is num la variable no true tampoco en esta variable nos queda verdadero si lo puede cambiar o nos queda falso si no nos puede cambiar ahora si venga arreglemos lo que había un lit había un lit ahí eso lo hice Adres solamente para para que ustedes vean como se corrigen los problemas entonces vamos ahora si va de nuevo vamos a limpiar y vamos a crear el producto número 12 descripción pongámosle cualquier cosa que enseguida la vamos a modificar precio si aquí le ponemos que el precio es pepe entonces debe ingresar un valor de precio para el producto entonces coloquemosle que el precio es mil y en esto coloquemosle hola y si le decimos guardar lo mismo debe ingresar un valor en el stock inicial del producto entonces coloquemosle que el stock inicial de este son 30 unidades guardar ahí si lo está ingresando entonces aquí acabamos de ingresar el producto número 12 esa era simplemente una validación que me parecía importante que hiciéramos para los siguientes campos ahora que es lo que tenemos que hacer vamos a colocar el código del botón modificar código del botón modificar es similar al código del botón de nuevo ya se van a dar cuenta porque si nosotros le decimos aquí modificar o sea perdón guardar guardar los cambios aquí tenemos unas instrucciones entonces que es lo que vamos a hacer que es lo primero que hace el modificar tanto el botón nuevo como el botón modificar lo que hacen es que validan unos datos entonces vamos a copiarme voy a copiarme todo el código que tenemos en el botón nuevo vamos a copiarnos este código del botón nuevo y vamos a pegarlo aquí en el botón modificar y vamos a cambiar lo que necesitemos cambiar entonces piensen esta cuando vamos a modificar lo mismo tenemos que validar que digiten un código el producto ahora recuerden que el objeto mis datos de la clase datos tiene un método que llama hiciste el producto bueno cuando vamos a ingresar uno nuevo que nos interesa que el producto que cuando lo vamos a agregar nuevo que el producto no exista por eso le decimos que si el producto existe sacamos error pero cuando vayamos a modificar que nos interesa que el producto exista o que no exista que exista entonces le preguntamos aquí lo contrario le decimos si no existe el producto entonces si no existe el producto entonces colocamos aquí este producto no existe en la base de datos porque estamos modificando y si estamos modificando nos interesa nos interesa que el producto exista si el producto no existe debemos de sacar errores ahora igual si estamos modificando vamos a validar la descripción vamos a validar el precio vamos a validar el stock o sea vamos a validar todos los campos que son obligatorios en la base de datos entonces espérenme un tantito aquí yo conecto algo que se me va a acabar la batería y listo entonces igual hacemos las validaciones que validaciones hacemos preguntamos el producto existe validamos que haya descripción validamos que haya precio validamos que el precio sea un dato numérico validamos que haya stock ahora cuando vengamos aquí ya no tenemos que hacer un insert command sino que esta parte la vamos a cambiar recuerden que es el data adapter quien recuerda el objeto data adapter es muy importante para que sirve un data adapter pero que con la base de datos algo especial te cao es no el objeto data adapter es el que nos permite interactuar con la base de datos hacerle select hacerle insert hacerle delete hacerle update aquí vamos a hacer una modificación esa modificación la hacemos por medio de un data adapter entonces aquí en el data adapter vamos a decirle lo siguiente le vamos a decir data adapter punto hay un comando que es el comando update command entonces el comando update command le decimos que es igual a new y aquí le decimos sql command y vamos a colocar aquí la instrucción que nos va a permitir conectarnos y como parámetro le pasamos la conexión de la base de datos que la conexión de nuestra base de datos está cargada en todo el formulario recuerden que por aquí la cargamos cuando le dijimos que cs es igual a new sql connection y aquí le estamos dando cuál es el servidor cuál es la base de datos y cuál es la seguridad con el cual nos estamos autenticando que nos estamos autenticando por seguridad integrada sql entonces aquí vamos a ejecutar el comando cuál es el comando para actualizar se llama el comando para actualizar se llama update entonces aquí le decimos update el nombre de la base de datos la base de datos el nombre de la tabla que vamos a actualizar se llama producto después le decimos set y los campos que vamos a validar entonces los campos son estos los que vamos a validar voy a copiarme esto y ya les digo por qué que son los mismos son los mismos del insert entonces le decimos set que ojo pues le vamos a decir set descripción no ya le voy a decir por qué no el id del producto porque el id del producto es la clave primaria entonces ese no lo podemos cambiar para cambiar una clave primaria es un camello porque que nos toca nos toca crear un nuevo registro y borrar el registro anterior si no no puedo cambiar una clave primaria entonces le decimos descripción cambiamos el precio le decimos el precio hágalo igual al parámetro precio el stock hágalo igual al parámetro stock y las notas hágalas igual al parámetro notas es muy importante que se acostumbren a manejar los queries así por parámetros les queda más técnico les queda más bonita la solución ahora una anotacióncita aquí si nosotros pregunta este SQL tal y como está es una instrucción SQL válida así tal y como está UDED producto SED descripción igual a descripción precio igual a precio stock igual al parámetro stock y notas igual a notas eso viéndolo desde el punto de vista de la sintaxis de SQL es correcto o incorrecto no ahí le estamos diciendo que campo vamos a actualizar estamos diciendo el campo descripción lo actualiza con el parámetro descripción el campo precio lo actualiza con el parámetro precio y así sucesivamente esos son los parámetros desde el punto de sintaxis de un SELEC es correcto o no está correcto Brian ¿qué le falta? no sé si es correcto no es correcto para usted ¿no le parece? bueno déjame decirte que esta instrucción es totalmente válida la instrucción está bien armada eso es lo que necesito yo para hacer un SELEC para hacer un UDED perdón SELEC el nombre de la campa el nombre de la tabla SED y coloco los campos separados con coma todos los campos que quiera actualizar pero ojo hacer un UDED así hacer un UDED o un DELETE sin WHERE sin la cláusula WHERE eso es más peligroso que una basenilla sin filo eso es totalmente o sea ¿por qué? porque cuando nosotros le decimos UDED así ¿qué pasa? me actualiza todos los registros de la tabla o sea todos los registros van a quedar con la misma descripción todos quedan o sea si uno tiene una tabla de un millón de registros llorela mejor dicho tiene más reversa un avión en caída entonces es muy peligroso esta instrucción todas estas instrucciones deben de tener aquí una cláusula que dice WHERE que es la condición es y ahí es donde vamos a meter el ID aquí le decimos WHERE aquí le decimos WHERE ¿qué? le decimos WHERE donde el ID del producto vea que yo soy muy copietas para evitar errores así me evito errores de digitación aquí le decimos WHERE ¿qué? WHERE no le puse WHERE epa estoy haciéndolo mal WHERE WHERE el ID del producto vamos a mirar aquí una cosa aquí dice una cosa mala estoy copiando aquí una vaina eso aquí eso WHERE ahora sí donde el código del producto sea igual al parámetro ID producto ahora sí ya nos queda la instrucción bien armada ahora ¿qué tenemos que hacer? decirle aquí ¿cuántos parámetros estamos usando? 1 2 3 4 5 tenemos que adicionarle esos parámetros pero no al update command no al insert command sorry sino al update command te voy a cambiar aquí todos estos que dicen update command todos que dicen insert command los vamos a cambiar por update command ahora ¿cuáles son parámetros? el ID producto ¿con qué lo vamos a cargar? con lo que haya en el formulario en el campo TXID producto la descripción la vamos a cargar con lo que haya en el campo de descripción el precio lo vamos a cargar con el precio el stock con esto las notas ahí está perfecto ¿sí o qué? luego ¿qué le decimos? ¿qué hace la instrucción CS Open? bueno primero ¿quién recuerda que es el objeto CS? el objeto CS es la conexión normalmente yo no debo mantener las conexiones a la base de datos abierta ojo mala práctica de programación cada vez que ustedes necesiten hacer algo en la base de datos van o sea abren la puerta es como dejar la nevera abierta eso es lo mismo dejar una conexión abierta ustedes llegan abren la puerta sacan el juguito y vuelven a cerrar la puerta no pueden dejarla no pueden dejar la conexión abierta que es lo que estamos diciéndole aquí decimos CS Open abro la conexión a la base de datos cuando le decimos aquí entonces ya no le vamos a ejecutar el comando insert command sino que ejecutamos el comando ejecutamos el comando update command y ojo y le estamos ejecutando con una cosa que dice execute non query porque es un execute non query porque la instrucción select devuelve registros esa es un query entonces ya lo que son las instrucciones update insert y delete no devuelven un query todas esas se ejecutan con la palabra execute non query execute non query es que que estoy estirándole una actualización a la base de datos que no me va a devolver resultados después de que tiramos el execute non query después le decimos cerramos la conexión eso debe uno mantener las conexiones cerradas a la base de datos ¿por qué? porque las conexiones cuestan muchos modelos de licenciamiento SQL cobran por conexión entonces si yo tengo una aplicación que muchos usuarios la están usando al mismo tiempo me interesa que cada uno utilice la conexión pero por el milisegundo que va a demorar la transacción y luego la vuelve a cerrar ¿estamos? luego ¿qué hacemos? lo mismo ¿qué es el DS? ¿quién recuerda que es el objeto DS? es el dataset ¿qué es el dataset? es una representación de los registros en memoria y el método dataset clear ¿qué hace? lo quita o sea lo limpia después tenemos otra vez nos aparece el DA ¿qué es el DA? el data adapter el data adapter tiene un método que se llama el método fill que es llenar y cuando hacemos el fill ¿qué hace? ejecuta el select ¿qué estaba haciendo? volvemos a llenar el dataset ¿por qué lo volvemos a llenar? porque me interesa que en el grid en la cuadrícula que en las modificaciones que acabamos de hacerle al registro por último le decimos el DG Udday ¿data grid Udday qué hace? simplemente refresca limpia la fila que esté seleccionada eso es lo que está haciendo el data grid siendo no más siendo no más esto debería funcionar el modificar vamos a probarle a ver si es verdad tanta dicha vamos a probarle play al proyecto entonces venimos aquí a productos y aquí nos quedaron dos productos muy feos entonces para modificar ¿cuál es la idea? la idea es que yo ubico el registro estoy aquí en el registro 11 y vamos a modificar supongamos que a mí me dio por quitarle la descripción y le voy a dar guardar él me dice no, debe digitar una descripción para el producto ya está validado entonces supongamos que este producto se llame maní ¿maní qué? maní la especial eso precio eso vale digamos 1200 pesos esto tengamos 1000 entonces aquí notas no le pongamos notas entonces si le decimos guardar ¿debería o no debería guardar? entonces al darle guardar automáticamente ya refrescó los cambios en la base de datos lo mismo vamos a modificar el otro producto que es el producto 12 el otro producto 12 coloquemosle gomitas listo las gomitas son a 100 pesos vamos a decirle guardar y ahí ya quedó las gomitas actualizadas en la base de datos entonces hemos implementado el botón guardar ¿qué nos queda faltando? el botón borrar ¿si o qué? entonces cuando le decimos borrar ¿qué será lo primero que debe hacer cuando presionamos borrar? deberíamos pedir una confirmación deberíamos pedir una confirmación a ver si es verdad a ver si es verdad lo que hacemos entonces vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a implementar el código de guardar muy fácil ya para que hagamos otra cosita más técnica con esto cuando le decimos eliminar entonces vamos a definir un objeto que se llama un dialog result va a ser igual a que entonces aquí le decimos y aquí le colocamos el mesasvos punto show y aquí le vamos a preguntar ¿está seguro de borrar el registro? listo ¿qué titulito le vamos a colocar a la ventana? aquí le colocamos un titulito llamado confirmación listo después siguen los botones ¿qué botones quiero yo que me aparezcan? entonces vamos a decirle por aquí hay una cosa llamada me salvo los botones y quiero que me aparezcan los botones de qué de yes y de no o podría ser los botones de retry o de cancel o será que los de yes no y cancel pero para que cancel no con yes no con yes no tenemos listo y después le vamos a decir qué icono quiero yo que me aparezca en este mesasvos digámosle que el icon el icono que me aparezca en ese mesasvos quiero que me aparezca un icono de question que es el icono que aparece la pregunta y yo creo que con esto tengo ahora sí entonces vamos a ver cómo nos quedó nuestro nos quedó nuestro entonces ¿qué pasa? ¿por qué almacené eso en una variable DR? que es un diálogo result porque a mí me interesa saber no solamente que presionen ahí sino que después de que pasen por ahí me interesa saber si el usuario dijo sí o si el usuario dijo no porque si el usuario dijo no es porque se mamó de la borrada o entró a borrar ahí por error entonces ¿qué es lo que preguntamos? le vamos a preguntar primero le decimos sí aquí le decimos sí el DR o sea el diálogo result es igual a entonces aquí hay una colección que llama diálogo result punto si es igual a no ¿qué significa? que si el man dijo no ¿qué significó eso? que se arrepintió de la borrada ¿sí o qué? si el man dijo que no entonces simplemente ¿qué hacemos? vamos a darle foco al campo txtid producto y lo sacamos de aquí ¿cómo lo sacamos? lo sacamos de aquí con un retón ahora el man dijo que sí que sí lo quería borrar entonces si el man dijo que sí lo querría borrar ¿qué tenemos que hacer? validar o sea ¿tenemos que hacer qué? validar que haya un código de producto y que ese producto exista porque si no ¿cómo voy a borrar? para borrar entonces esa validación del código del producto y que el producto existe la vamos a hacer aquí es más yo debería primero validar si existe o no existe antes de preguntarle si está seguro ¿para qué lo va a poner a preguntar? ¿está seguro? para después decirle no existe ¿sí o qué? uno tiene que pensar en ese tipo de cosas o sea que la aplicación de uno sea muy lógica para los clientes voy a copiarme esta es la validación que me dice si el producto existe entonces estas dos primero esta validación la voy a copiar peguémosla aquí en el botón eliminar tarán chuki listo entonces aquí ¿qué le estamos diciendo? si el producto está vacío entonces debe digitar un código de producto o sea yo no le puedo decir borrar si el código del producto está vacío ahora si el producto no existe entonces le decimos no el producto no existe en las datos y lo sacamos de ahí no lo puede borrar ahora el producto sí existe el usuario dijo que sí lo iba a borrar entonces ¿qué tenemos que hacer? ahora ya tenemos que ejecutar entonces así como al data adapter le colocamos el comando de command así como le colocamos el comando insert command también el data adapter tiene un comando que se llama el delete command entonces el delete command va a ser igual a qué? le decimos que es igual a new sql command y vamos a colocar aquí la instrucción que nos permite borrar el registro y le damos aquí la conexión la conexión de nuestro llama cs ahora ¿cómo borrar? ¿cuál es la instrucción sql para borrar? le decimos delete from y aquí le decimos la tabla producto ojo delete from producto esa sintaxis así así como está ¿es válido o no es válida desde el punto de vista de sql? no así donde está es válida pero si pero si un update sin where es peligroso un delete sin where es también igual de peligroso entonces aquí ¿qué le vamos a decir? le vamos a decir aquí where aquí le decimos where el id del producto está mal escrito where el id del producto sea igual a qué? sea igual al parámetro el parámetro id del producto lo mismo que hicimos acá nosotros simplemente voy a voy a copiarme esta instrucción que me sirve y ahora le vamos a decir ¿cuál vamos a borrar? aquí le decimos ya no es el update command sino el delete command le agregamos el parámetro id producto porque si no le agregamos el parámetro nos va a sacar error cuando ejecutemos la conexión y de aquí para allá es lo mismo vamos a copiarme estas líneas simplemente vamos a decirle aquí ¿cómo? ¿cómo así que con el id se borra todo? no no hay necesidad de poner los parámetros ¿por qué? para el delete o sea ¿por qué necesitamos todos los parámetros para el insert? porque necesito campo a campo para hacer la inserción ¿por qué necesitamos todos los parámetros en el update? porque yo no sé cuál campo me cambió entonces mejor los mando todos ¿para qué podría preguntar cuál cambió? no, los mandamos todos y que los actualice todos a no ser que haya cambiado uno solo pero por curarnos en salud más bien los actualizamos todos pero para el delete si no necesito sino la clave primaria de la tabla la clave primaria es el id del producto cuando le mandamos el id del producto y borra el producto vamos a probar esto a ver si sí es verdad si sí es verdad tanta dicha creo que está bien ahí vamos a darle play ¿cómo? ¿no es qué? vamos a revisar ah sí, aquí es aquí tengo que cambiarlo esos son efectos del efectos del copy and paste claro, hay que ejecutar el delete command gracias compañero vamos a darle play aquí al proyecto y vamos a probar a ver si nos borra entonces si le decimos aquí productos entonces ¿cuál es la idea? la idea es ubicarnos en el producto que queremos borrar supongamos que queremos borrar las gomitas entonces yo quiero borrar estas gomitas entonces presiono clic en la basurita entonces él pregunta confirmación vea que tan bonito nos salió el titulito el ícono y los botones de sí no por eso fue que cambiamos el mesasbot desea borrar el registro si le decimos que no pues no pasa nada no lo borramos pero si le decimos clic derecho si lo volvamos a dar clic está seguro y le decimos que sí ahí ya borró las gomitas adicta supongamos que queremos borrar también el maní entonces le decimos aquí delete y él nos pregunta ¿está seguro ahora el registro? si le decimos que sí ahí borró el maní señores de esta manera hemos terminado el CRUD completo de productos ¿si o qué? ya está perfecto tarán ahora ¿si? ¿para organizar por orden ascendente en el grid? ¿para organizar por orden ascendente en el grid? muy fácil vea que vos el grid por acá mira que vos por aquí cuando el formulario hace LOAD él aquí ¿qué está haciendo? está diciéndole select asterisco from producto entonces si yo le digo order order by entonces por descripción organizémoslo por descripción a ver order by descripción entonces vamos a probar a ver ¿qué efecto tiene esto? nos apareció primero el aguardiente luego la coca cola si nosotros no le damos ningún order by él asume por defecto la clave primaria por eso está ordenando por el código del producto pero lo ordena raro porque ese código del producto no son números sino que es como la clave está definida string es un bar chart por eso es diferente la ordenación de números a la ordenación de caracteres bueno señores no está muy bien está bacano que pregunten bueno ahora miren los siguientes señores este proyecto funciona pero técnicamente deja mucho que desear la arquitectura de este proyecto a mí no me gusta no me gusta ¿por qué? porque primero metimos el string de conexión en el código terrible eso es feísimo vea aquí cuando nos estamos conectando a la base de datos este es el string de conexión y el string de conexión que estamos haciendo con él lo estamos hardcoreando en el código o sea está quemado en el código eso es feo eso merece la muerte no debe ser así listo ahora otra cosa que no me gusta del código que tenemos instrucciones SQL metidas en los botones eso también es feo ¿cuál es la idea? la idea es que vamos a colocarle un poquito de arquitectura a esta aplicación y vamos a empezar a creer vamos a familiarizarnos con el concepto de DLL no primero vamos a crear unas DLL normalmente nosotros ¿qué buscamos? cuando nosotros creemos una aplicación no podemos pretender que todo nuestro 100% de nuestro código esté en una única pieza de software la idea es que nosotros empecemos a crear librerías y hay librerías que son genéricas ahora pregunta ¿será que este proyecto que estamos haciendo para una tienda se necesita conectar a una base de datos? el día que me contraten para hacer un sistema contable ¿será que no necesita conectar a una base de datos? todos yo diría que casi que cualquier proyecto necesita conectarse a una base de datos entonces uno puede decir ve como hacer una conexión a una base de datos requiere tantos pasos nosotros vamos a crear una librería personalizada para conectarnos a una base de datos vamos a crear una librería personalizada para poder llenar esos grids vamos a crear una librería personalizada para poder llenar los combos los cuadros desplegables vamos a hacer eso ya en este mismo momento entonces la primer librería que vamos a crear vamos a crear una librería primero no antes de la conexión vamos a crear una librería que nos arme el string de conexión y el string de conexión lo vamos a meter en un archivo xml vamos por partes me hago entender con lo que les digo entonces ahora analicemos algunos de ustedes estarán preguntándose que coño es un archivo xml fácil es muy breve un archivo xml tiene una estructura jerérquica en el cual son muy utilizados para representación de datos o representación de parametrización por el momento aguántate con eso ya haciéndolo lo vas a terminar de entender y si no lo entiendes pues lo preguntas un archivo xml vamos a poderle colocar claves vamos a decirle mi base de datos se llama tal mi usuario se llama tal mi servidor se llama tal vamos a hacerlo en un archivo xml porque es muy importantísimo que lo hagamos en un xml porque si lo hacemos en un xml yo compilo la aplicación y se la entrego al cliente si el cliente quiere cambiar el nombre de base de datos no me tiene que llamar a mi a que le recompile la aplicación sino que el cliente modifica el archivo xml ese archivo xml se modifica con cualquier editor de texto con un blog de notas se puede modificar y cambia el nombre y mi aplicación va a tomar los parámetros de configuración del xml y ahí ya le aplicamos la primera práctica de programación primera librería que vamos a hacer vamos a hacer una librería que nos permita generar el stream de conexión jalándolo de una librería xml segunda librería vamos a hacer una librería que basado en el stream de conexión que le genera la otra librería va a devolvernos una conexión a una base de datos con unos métodos entonces vamos a la hora listo entonces por el momento mis señores ¿por qué se los he explicado así? hicimos el mantenimiento de productos les queda de tarea hacer el mantenimiento de clientes y usuarios o sea que en el formulario tiene una tabla de usantes y usuarios es buen ejercicio para ustedes que practiquen lo aprendido haciendo lo mismo que hemos hecho de productos pero que ustedes lo hagan para usuarios y para clientes pero ahora vamos a hacer las cosas un poquito más técnicas me gusta hacer esta primera parte para que me entiendan que es lo que queremos llegar porque si les meto la librería con el data adapter con la conexión con todo es más fácil confundirlos en el camino esto es pedagógico listo es hacerlo por partes entonces vamos por partes entonces vamos a por el momento vamos a olvidarnos de este proyecto voy a cerrar este proyecto y vamos a crear un nuevo proyecto pero el nuevo proyecto que vamos a crear va a ser un proyecto muy especial vamos a decirle aquí archivo vamos a decirle nuevo proyecto voy a abrirlo por aquí también y este nuevo proyecto obviamente no le pongamos aquí visual basic pongámosle otro lenguajes vamos a ponerle visual chichar y ojo vamos a decirle que esta es una biblioteca de clases cuando le decimos que es una biblioteca de clases es que es un proyecto que como tal el no ejecuta sino que tiene cosas genéricas que le van a servir a otros proyectos entonces aquí en este caso vamos a llamar este proyecto lo vamos a llamar lib parámetros lib parámetros ese lib es la abrigatura de librería estamos bueno entonces cuando creamos ahí nuestro lib parámetros ok el aquí nos crea una primer clase llamada la clase 1 vamos a cambiar el nombre de esta clase por la clase de parámetros bueno o pues ahí tenemos la clase parámetros entonces dentro de la clase lib tenemos parámetros ahora que es lo que tiene nuestra clase de parámetros para nosotros conectarnos a una base de datos o sea esta va a ser una librería de conexión a una base de datos para conectarnos a una base de datos necesitamos el nombre del servidor que nos vamos a conectar el nombre de la base de datos posiblemente necesitemos el usuario de la base de datos posiblemente necesitemos la clave de ese usuario de conexión a base de datos vamos a necesitar el archivo xml donde tengamos la conexión y también vamos a necesitar que nos diga si va a manejar seguridad integrada o si no va a manejar seguridad integrada me explico cuando ustedes están entrando aquí al sql que arman una nueva conexión a la base de datos vean quien les pregunta autenticación autenticación windows o autenticación sql server cuando es autenticación sql server es que nos pide un usuario y una contraseña de sql eso llama no es seguridad integrada pero cuando le decimos que nos vamos a ingresar con una autenticación windows significa que va a usar el mismo usuario de windows eso llama seguridad integrada entonces vamos a definir esos parámetros eso van a ser los atributos de nuestra clase de parámetros entonces vamos a decirle aquí que vamos a tener un atributo string que es el servidor al cual nos vamos a conectar también vamos a definir acá los otros parámetros que vamos a tener aparte de que tenemos el servidor que nos vamos a conectar tenemos aquí también la base de datos a la cual nos vamos a conectar el usuario tenemos aquí también la clave vamos a tener aquí un atributo booleano que nos diga si manejamos seguridad integrada también vamos a tener cuál es el archivo de parámetros él nos va a generar todo esto para qué todo esto nos genera una cadena de conexión y también vamos a tener un atributo llamado error dentro de los atributos vamos a definir otros atributos muy importantes vamos a tener un atributo para manejar el xml vamos a tener un atributo llamado xml document y cuando le decimos xml document él no entiende que es eso tenemos que darle control punto para que nos importe esta librería using system xml y esto se vaya este simplemente lo vamos a llamar xml y va a ser igual a new xml document listo y también necesitamos un atributo privado que es un xml node y lo vamos a llamar simplemente nodo así de sencillo bueno ahora vamos a retomar aquí lo que hemos hecho que es muy breve tenemos un servidor que es el servidor al cual nos vamos a conectar una base de datos que es la base de datos a la cual nos vamos a conectar tenemos un usuario y una clave que lo vamos a usar siempre y cuando no sea seguridad integrada tenemos aquí el parámetro que nos dice si es seguridad integrada o no tenemos un archivo de parámetros que es el nombre del archivo donde nos vamos a jalar los parámetros tenemos una cadena de conexión que es lo que nos va a armar ya la cadena de conexión eso es lo más importante que hace este parámetro y tenemos un archivo xml ahora cuando uno tiene varias cosas se recomienda utilizar esto en regiones que regiones es simplemente es para darle un orden al código entonces si yo le decimos si le decimos que esto es igual a número región y aquí le podemos dar el nombre de un atributo aquí le colocamos atributos es para organizar el código y aquí le podemos decir simplemente número en región en región ahí está así ahí definimos los atributos para que le hemos colocado eso de región simplemente para poder hacerle esto queda más ordenadito el código yo lo puedo expander y contraer y tener ahí tener ahí diferente entonces lo primero que definimos fueron los atributos después de que definamos los atributos vamos a definirle un constructor a esta clase de parámetros entonces coloquemosle aquí número región entonces aquí coloquemosle constructor y en el constructor vamos a decirle public recuerden que todos los public parámetros ahí está listo public parámetros y vamos a crear un constructor sin vamos a crear un constructor sin sin parámetros o sea sin argumentos entonces simplemente le vamos a decir que el servidor es igual a vacío vamos simplemente inicializar todos estos campos que la base de datos es vacío que el usuario es vacío que la clave es vacía que la seguridad integrada vamos a asumir que la seguridad integrada es igual a verdadero y también asumamos que el archivo de parámetros está vacío listo asumamos también que la cadena de conexión está vacía y asumamos que el error está vacío señores lo único que estamos haciendo aquí es lo único que estamos haciendo aquí es definiendo un constructor vacío que lo que está haciendo es que nos está inicializando las lo único que nos está diciendo es inicializando las variables bueno ahora que es eso del xml el xml es un archivo que vamos a generar en el cual yo le voy a almacenar claves y el me va a dar los valores de esas claves entonces por el momento no necesito generar aquí mi archivo xml porque porque esta clase es una librería simplemente ella nos va a proveer los métodos necesarios para que otro programa use esta librería entonces vamos a crear aquí una nueva región aquí tenemos el constructor y vamos a tener aquí un método vamos a decirle aquí otra región y esto lo vamos a llamar métodos públicos vamos a dejar aquí y en esta región métodos públicos vamos a colocar un método que nos va a devolver un booleano que se va a llamar generar cadena conexión este método que va a recibir como parámetro va a recibir como parámetro el nombre del archivo de parámetros ahí está no nos perdamos aquí de vista que estamos haciendo estamos haciendo una librería la librería que va a hacer va a leer unos parámetros de un archivo xml y nos va a devolver una cadena de conexión esa cadena de conexión la vamos a usar en otra librería para podernos conectar a la base de datos está ahí es claro que hemos definido hasta el momento unos atributos y hemos definido solamente hemos definido unos atributos ah bueno y me quedo faltando antes de hacer esto vamos también a definir unas propiedades ya resulta que las propiedades normalmente están ligadas a los productos creemos aquí otra región llamada propiedades y cerremos la región listo que propiedades vamos a tener vamos a tener una propiedad pública string que se llame cadena conexión y esta propiedad solamente vamos a definirle no me interesa que esa cadena de conexión la establezcan sino que solamente tenga el método get entonces vamos a decirle que esta propiedad en el método get vamos a decirle return el atributo privado cadena conexión entonces la propiedad cadena conexión solamente tiene la operación get porque no tiene el set a mi no me interesa que me establezcan la cadena de conexión no me interesa que la cadena de conexión se arme del archivo xml lo que si me interesa es poderla consultar y jalar en cualquier momento la jalamos con el método get y también me interesa hacerle un get al error entonces voy a copiarme estas de aquí que son muy parecidas también vamos a tener otra propiedad llamada error y este error que es lo que va a hacer me va a devolver el error si es que hay algún error listo bueno entonces vamos pues se me había quedado listo luego de definir las propiedades solamente tenemos dos propiedades tenemos aquí unos atributos privados ahora si vamos a nuestro método de archivo de conexión entonces ojo pues que necesitamos hacer necesitamos abrir el archivo de parámetros recuerden que el archivo de parámetros es un archivo xml dentro de atributos tenemos un atributo que se llama xml que es el archivo xml pero lo necesitamos con la ruta completa como así que con la ruta completa necesito que me diga donde está metido entonces si necesito donde está metido necesito un objeto llamado application y el objeto application no lo tengo acá me explico si nosotros le decimos a nuestro proyecto que nuestra ruta de parámetros entonces le decimos el xml que es nuestro archivo de parámetros es igual a que y entonces le decimos aquí application aquí le decimos application y vea que aquí ya no existe no existe un objeto llamado application está application extension application id y application identity yo necesito el objeto application que es el que me da la ruta de donde estamos ejecutando el proyecto para que nos de la ruta donde está ejecutando el proyecto necesitamos hacer dos cosas la primera vamos a agregar aquí donde dice reference una nueva librería que no viene por defecto entonces vamos a agregar referencia y dentro de la referencia que vamos a utilizar vamos a decirle que necesitamos utilizar la librería system windows forms marquémosle aquí system windows forms porque no aparece no aparece porque como es una librería el dependiendo de la plantilla de proyecto me importa o me importa otras librerías normalmente una biblioteca de clases no necesita este espacio de nombres pero aquí lo vamos a necesitar entonces le marcamos ahí system windows forms él nos la agrega acá ahora si le podemos decir aquí using y aquí le decimos voy a separarlos con y aquí le decimos como es system punto eso si no le hacemos eso no me la va a dejar abrir por acá ahora si cuando implementamos esta librería ya le podemos decir que mi archivo xml es igual application punto application y en la application que me da application tiene una propiedad que se llama la propiedad startup startup path y que es el startup path donde él inicia la aplicación o sea si yo la aplicación la ejecuté en c archivos de programa o sea dependiendo de la ruta que tenga en c startup me queda la ruta que le decimos esto más tenemos que decirle doble backslash porque un solo backslash no me sirve y el nombre del archivo de parámetros nombre del archivo de parámetros es lo que nos pasaron aquí ahora ahí ya con eso que tenemos en el archivo xml nos va a quedar la ruta entonces el nombre del archivo xml va a ser c dos puntos c dos puntos backslash archivos de programa archivos de parámetros etc habla en la puerta ahí por favor listo vamos a hacer aquí un try porque esto puede fallar y después le decimos xml punto load cuando le decimos xml load perdón que aquí aquí tengo un problema aquí le decimos archivo parámetros es aquí archivo parámetros y ahora si le decimos xml load el archivo de parámetros ahora cuando le decimos load nos carga ese archivo de xml nos lo carga en memoria y ya puedo empezar a consultar los nodos que tiene porque nos toca hacerlo en un porque nos toca hacerlo en un try catch porque esa instrucción puede fallar puede que no exista el archivo xml puede que esté corrupto puede que una de las claves que vayamos a buscar no exista entonces al objeto nodo ya vamos a empezar a buscar cada uno de los nodos que tenemos entonces le decimos xml y aquí le decimos select hay una método que se llama select single nodo y en el select single nodo le vamos a colocar como parámetro la clave que yo quiero buscar entonces la primer clave que vamos a buscar se llama servidor ahora le vamos a decir que al servidor o sea al atributo servidor va a ser igual a nodo y para que me devuelva epa para que me devuelva el valor de la clave hay un método que se llama inner test listo y de esta manera jalamos ah no perdón no es no es método sino propiedad inner test de esta manera jalamos el valor de la clave aquí hay que hacer varias cosas para luego probarlas todas y verificar que funcione porque por el momento se van a sentir perdidos pero no se preocupen ya lo vamos a solucionar después de servidor voy a terminarlo de explicar y luego ya lo vamos a ver funcionando y nos devolvemos tenemos otro vamos a buscar otra clave que se llame base datos entonces al atributo base datos vamos a llevarle lo que encuentre en el parámetro base de datos del archivo xml continuamos también vamos a buscar una clave que se llame usuario y la clave usuario vamos a cargarla del archivo xml usuario de la misma forma vamos a cargar la clave entonces la clave vamos a buscar una clave usuario y esa clave la vamos a cargar en el atributo clave listo nos queda faltando un atributo que se llama vamos a buscar una clave que se llama seguridad integrada y seguridad integrada la vamos a almacenar en una variable que en un atributo que hemos definido que se llama seguridad integrada ojo pero aquí nos saca error en seguridad integrada ¿por qué? porque recuerden que seguridad integrada es un booleano y estamos almacenando en un texto porque ese nodo inertes nos devuelve es un texto entonces aquí lo que podemos hacer es utilizar el método la clase convert le decimos conviértanos a un booleano nos va a convertir a un booleano ¿qué cosa? lo que él encuentre aquí en en este en este nodo listo de esta manera así de sencillo mis señores ¿qué es lo que estamos haciendo? ya tenemos todos los parámetros del xml como ya tenemos todos los parámetros del xml ¿qué podemos hacer? ya podemos armar el string de conexión entonces le decimos acá si aquí le decimos si es seguridad integrada entonces vamos a armar el string de conexión cuando es con seguridad integrada entonces coloquemos aquí autenticación autenticación windows ¿cómo es un string de conexión? entonces aquí le vamos a decir que a la variable cadena conexión que es la que estamos devolviendo hágale igual a que si ustedes se fijan vamos a voy a abrir voy a abrir otra cinta voy a abrir otra instancia para abrir el proyecto de ahora para que ustedes se den cuenta de algo bien bacano ¿qué es lo que pretendemos nosotros? nosotros lo que estamos pretendiendo es un programa una librería que nos devuelva ese string de conexión que tenemos aquí esto si se dan cuenta esto es lo que yo quiero que me devuelva para jalarme esto de un archivo xml para esto no tenerlo que jarkorear en el código y enseguida venimos al proyecto y cambiamos le decimos que nos utilice el string de conexión eso es lo que quiero que hagamos entonces vamos pues el string de conexión que debe tener voy a volver al otro proyecto entonces yo le digo cadena de conexión pregunta este string de conexión que acabé de pegar aquí ese string de conexión utiliza o no utiliza seguridad integrada ¿cómo que? no al momento de instalar la base de datos al momento de instalar el sql nosotros le estamos diciendo al motor que puede utilizar o no puede utilizar seguridad integrada en este momento nos estamos conectando por seguridad integrada porque mira que no tuvimos que ingresar ningún usuario y ninguna clave tú entras al sql management studio derecho entonces esta cadena de conexión es lo que yo quiero pero ojo este puntico aquí equivale al nombre del servidor entonces vamos a reemplazar esto ¿por qué? vamos a reemplazar esto por el nombre del servidor perdón por la variable servidor que fue la que acabamos de leer del archivo fue el que leímos del el que leímos del del archivo del xml ahora esto que dice facturación ¿qué representa? el nombre de la base de datos entonces el nombre de la base de datos lo vamos a reemplazar ¿por qué? por el atributo base de datos que leímos del archivo xml ahora y esto que dice integridad integridad integrada integrated security lo vamos a reemplazar ¿por qué? lo vamos a reemplazar por el atributo que se llama seguridad integrada listo según esto esto debería ojo pues esto debería mis señores hacernos el string de conexión cuando es autenticación windows de lo contrario si no es autenticación windows ¿cuál es nuestro string de conexión? nuestro string de conexión es ah bueno aquí no hay necesidad de decirle security integrada igual a esto porque ya sabemos que es true voy a reemplazar esto por voy a reemplazar esto de una vez por por true que ya sepa que listo ahora esto es si es autenticación windows de lo contrario significa que mi string de conexión va a manejar que seguridad vamos a decirle que va a manejar epa aquí me equivoqué de lo contrario vamos a decirle que maneja autenticación sql entonces eso es lo que vamos a hacer acá mis señores ahora cuando maneja autenticación sql simplemente hay dos parámetros adicionales ¿cuáles son los dos parámetros adicionales? aquí le vamos a decir le decimos que seguridad integrada no es seguridad integrada entonces le decimos aquí false pero hay dos parámetros que le tenemos que agregar a nuestro string de conexión esos dos parámetros que le tenemos que agregar son el parámetro userid es el primer parámetro y el otro parámetro que le tenemos que agregar es el parámetro password ahora el userid va a ser igual a qué al usuario que leímos del xml y el y el password va a ser igual a qué a la clave que leemos del archivo xml tarán listo eso es cuando leímos el archivo después de que leamos el archivo que es lo que le podemos hacer le cargamos que el archivo xml vamos a decirle que es igual a null para cerrarlo y vamos a decirle return true ¿por qué return true? porque pudo armar el string de conexión ahora en caso de que haya algún error que no pudo armar el string de conexión ¿qué le vamos a decir? le vamos a decir que al atributo error haga bueno vamos a cargar aquí la sección en sección x vamos a decirle que error va a ser igual a vamos a decirle que el error va a ser igual a x punto mensaje nuevamente le decimos que xml es igual a null para limpiarlo para que ahorita pase el recolector de basura y se lo lleve y le decimos aquí return false entonces oh mis señores no quiero que se me sientan aquí mareados con este pedacito de código apenas lo probamos y funcione nos vamos a devolver y vamos a entender renglón a renglón lo que hemos hecho ¿sabes que? hay cosas aquí que hay que primero hacerlas para luego poderlas explicar en detalle ¿listo? vamos hasta ahí por el momento tengan fe ¿qué hemos hecho? vamos a crear un archivo xml que tenga los parámetros de conexión para no harcorearlos en el código es que me aterra que esos parámetros están harcoreados dicho yo desde la semana pasada no duermo bien pensando en ustedes estos muchachos hombres se fueron con que eso se hacía así ¿sí o qué? tengo un cargo de conciencia ni el berraco vamos a arreglar ese problema entonces vamos a dejar aquí este proyecto ¿listo? ahora este proyecto no ejecuta si ustedes van a ejecutar este proyecto que tiene tiene los atributos tiene las propiedades tiene los métodos públicos si yo le digo play a este proyecto ¿sabes lo que pasa? él saca un error dice no eso es una biblioteca de clases las bibliotecas de clases no generan pero sin embargo yo sí le puedo decir aquí clic derecho y lo puedo decir generar cuando le digo generar ¿qué pasa? ojo vea que belleza cuando le decimos generar aquí estamos trabajando en la carpeta temporal ah perdón ¿dónde estoy trabajando? ya no estoy trabajando en la carpeta temporal estoy trabajando por aquí donde dice en documentos estamos trabajando en visual estudios 2012 donde dice projects estamos ¿dónde estoy trabajando yo? no tengo ni idea venga miremos a ver ¿cómo? ¿cómo? ¿en la temporal? pues no lo vi ¿tmp? no ¿dónde estoy trabajando esta librería? no es parte yo busco donde grabe esta librería que no sé ni idea donde la guardé ¿ah? es que no la he guardado es que no la he guardado con razón guardémosla allí guardémosla aquí en la carpeta temporal para que nos quede junto con el otro eso guardémosla aquí ahora sí librería de parámetros entonces vamos a decirle aquí clic derecho vamos a generar cuando generamos esto ¿qué nos hizo? él aquí nos hizo nos creó librería de parámetros dentro de librería de parámetros tenemos la carpeta bin y dentro de bin tenemos debug dentro de debug tenemos este DLL librería de parámetros DLL ¿qué es la belleza de esta librería de parámetros? esto es una belleza porque esa librería es genérica la podemos usar en cualquier proyecto ya cualquier proyecto que hagamos nosotros copiamos esa librería y le decimos usa esta librería entonces nuestro proyecto ya tiene conexión a la base de datos pues ya no es que tenga la conexión a las datos arma el string de conexión lo único que estamos haciendo es armando el string de conexión ni siquiera nos estamos conectando pero entonces vamos a mejorar esto porque es que es muy barro pues me parece feísimo el proyecto ya está ahí generada entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a irnos aquí al sistema de facturación y vamos a cambiar esto yo no quiero eso odio esto pero entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a decirle a este proyecto que se ejecute que ejecute que utilice esa librería de conexión pero antes de que ejecute la librería de conexión tenemos que crear el archivo XML no lo hemos creado ¿cómo lo creamos? fácil vamos a decirle aquí agregar vamos a decirle nuevo elemento y vamos a crear aquí donde dice datos un archivo de XML ¿cómo lo va a llamar? supongamos que lo vamos a llamar parámetros vea como es de fácil hacer un archivo XML entonces él empieza aquí y yo le puedo crear las claves todas las claves que quieran entonces voy a crear voy a crear un grupo llamado parámetros y en el grupo parámetros vamos a colocar todos los parámetros que necesitamos ¿cuáles son los parámetros que dijimos que íbamos a leer? vea por aquí lo tenemos los parámetros que dijimos que íbamos a leer era primero servidor entonces vamos a leer un parámetro llamado servidor ¿cuál es el servidor que estamos usando en este momento? el localhost el localhost ¿cómo lo representamos? tenemos dos opciones una colocar la palabra local entre paréntesis otra opción colocar el puntico otra opción colocar el nombre del servidor me gusta más el puntico listo primer parámetro segundo parámetro que estamos usando ¿cuál es? la base de datos aquí vea que aquí lo tenemos base de datos vea que ya si se va entendiendo cuando lo vayamos haciendo entonces vamos a colocar aquí otra clave en mi archivo de parámetros que se llame base de datos la base de datos que estamos utilizando ¿cómo se llama? ¿a qué base de datos nos estamos pegando? nos estamos vea lo que por acá dice nos estamos pegando a la base de datos ojo a la base de datos facturación entonces voy a sacarlo de aquí porque no me interesa que esté quemado en el XML vamos a decirle pegate a la base de datos facturación ahora aunque no lo estemos usando hay que definirlos no estamos usando ni usuario ni clave ¿por qué no estamos usando un usuario ni clave? ¿por qué? ¿quién cree saber eso? ¿por qué? porque estamos manejando seguridad integrada muy bien muchachos entonces vamos a dejar aquí las claves vamos a colocar dentro de mi archivo XML esto vacío ahora ¿será que estamos usando seguridad integrada? ¿sí o no? sí estamos usando seguridad integrada entonces en el archivo de configuración vamos a decirle que vamos a tener otra clave llamada seguridad integrada y la seguridad integrada la estamos manejando true aquí le decimos true y este es tarán nuestro archivo de parámetros vea que belleza ¿cuál es la ventaja de hacer un archivo de parámetros así? que este archivo lo podemos cambiar en tiempo de ejecución lo podemos cambiar con un editor de texto no tenemos ese código ahí metido ahora vamos a repasar aquí algo la librería de parámetros ah bueno aquí es true aquí quedó false está muy bien listo ahora ya tenemos nuestro archivo XML ¿sí o qué? ya tenemos nuestro archivo XML ya lo que nos falta es decirle al sistema de facturación que utilice esa librería cuando llegue aquí a la conexión no le voy a decir no, no hagas eso tan feo tan fea cargar ese XML eso es lo más feo que haya ese string de conexión vamos a decirle vas a usarlo con la librería que acabamos de crear entonces vamos a primero vamos a decirle que use esa librería no le hemos dicho entonces así como ahorita agregamos por allá una librería rara de Windows yo también puedo agregar mis propias librerías vean pues lo que le vamos a decir aquí aquí donde dice recursos ahí está lo que perdón resources no sino donde dice aquí reference aquí está lo que usa ya mi proyecto vamos a decirle clic derecho y vamos a agregar referencia y ya no le decimos que es de estas de .net sino que yo le digo examinar le voy a decir aquí examinar búsqueme las mías donde está mi librería está aquí en C en la carpeta temporal donde dice libparámetros donde dice bin donde dice debug ahí está libparámetros y aquí ya nos aparece aceptar entonces así como yo le digo que use otras librerías ya le vamos a decir aquí usin y aquí le vamos a decir libparámetros sí o qué entonces ve que ahí estoy aquí le estamos colocando estamos aquí le voy a colocar agregamos nuestra propia librería librería sí o qué entonces ahora cuando lleguemos aquí va pues la belleza que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle que de la clase parámetros ve que él aquí lo encuentra de la clase parámetros vamos a crear un objeto llamado parámetros y va a ser igual a new parámetros y como como atributo no le colocamos nada y luego le vamos a decir que nos genere el string de conexión entonces le decimos if porque recuerden que es un booleano si la clase parámetros si el objeto parámetros perdón para se me hizo hombre no lo encuentra por eso si el objeto parámetros punto como es la cosa espérate parámetros si ahí está si el objeto parámetros espérate porque no lo encuentra espérate una cosa una cosa así fue que me quedó mal creado algo verifiquemos aquí esto no es le diría parámetros aquí está public class parámetros ahí está público generar cadena conexión ahí está volvamos aquí otra vez el objeto llama parámetros punto epa porque no lo actualiza no lo está encontrando espérate miremos aquí una cosa que es que la otra también me lib parámetros espérate que es que de pronto me lo está confundiendo con algo digámosle aquí la ruta completa si es la librería parámetros punto la clase parámetros punto epa no me lo está no lo está recibiendo espérate yo pauso aquí para revisar qué es lo que es listo el problema es la ubicación entonces si le decimos acá si el objeto parámetros ahora si sé que ya se lo encuentra punto y aquí le decimos aquí no le decimos cadena conexión ya está grabando punto generar cadena conexión y aquí le colocamos como ruta el archivo como parámetro le colocamos el el nombre ahora si sin parámetro generar cadena de conexión y aquí en el parámetro de este método le colocamos la ruta la ruta del archivo de conexión y el archivo de conexión se llama parámetros xml listo entonces aquí le decimos si no la puede generar entonces vamos a mostrarle el error de por qué no la pudo generar entonces le vamos a decir aquí mesas voz y aquí le decimos show y vamos a mostrar parámetros punto error si la pudo generar entonces le vamos a decir que a mi conexión cs punto conexión string hágalo igual a parámetros punto cadena conexión listo ahora si y aquí en el constructor se lo pasamos vacío listo señores vamos a a revisar lo que hemos hecho hasta aquí primero probemos que no se haya primero probemos que esté funcionando y si está funcionando ah bueno después de que haga el error lo sacamos de aquí con un retón ahí si casi que si hay algún error incluso ni si lo saquemos terminemos la aplicación saquemos la de todo digámosle application punto end exit listo si hay algún error es tan grave que mostramos el error y lo sacamos de aquí y la primera vez nos va a fallar ya les va a decir por qué play llegamos acá le decimos archivo productos entonces dice no se pudo encontrar el archivo ct sistema de facturación sistema de facturación bin relays parámetros xml y lo va a sacar ve ahí lo sacó epa si aquí no lo no lo sacó por qué no lo encontró ah fue pucha se refuel se refuel el otro se refuel se refuel sql server el visual studio por qué no lo encontró por lo siguiente porque aquí en la carpeta tmp tenemos sistema de facturación dentro de sistema de facturación aquí tenemos el archivo de parámetros llama parámetros xml este archivo lo voy a copiar donde dice bin debug que aquí él cuando corre corre desde esta ruta entonces lo está buscando en la ruta nativa pegar cuál es la ventaja de tener el archivo de parámetros aquí que esto se puede editar entonces si a mí me cambiara el nombre de la base de datos ya fuera otra base de datos o me cambiaran la seguridad ya no fuera seguridad integrada sino que fuera seguridad yo hago el cambio aquí en el xml sin afectar el funcionamiento de la aplicación vamos a probarlo aquí epa sistema de facturación ahora sí corrámoslo y le decimos archivo productos y no lo encontro ah bueno bueno lo que pasa es que la estoy pegando en lo que pasa es que él está cuando está ejecutando eso es que lo tengo aquí release es debug normalmente donde está porque debug es cuando la estamos construyendo ya cuando la terminamos de hacer la pasamos a release por eso la pegué en release vamos a darle de nuevo iniciar entonces archivo productos y ahí ya funciona cuál fue la ventaja de eso que si yo ya cambiara el nombre puede que yo esté trabajando con una base de datos de prueba llame facturación prueba en ambiente desarrollo yo hago todas mis pruebas de desarrollo cuando ya paso el sistema producción ya la base de datos no se llama facturación prueba no se llama facturación solamente tenemos que ir al archivo xml y cambiar el archivito que se puede cambiar y nos va a funcionar para aquí hicimos toda esta vuelta toda esta vueltereta tan grande la hicimos con dos objetivos primer objetivo saber identificar el concepto de dll hemos creado una dll la dll se llama lead parámetros esa dll como la hicimos la hicimos una dll que nos genera el archivo de configuración y aparte de eso también manejamos el xml ahora en este código que es el código de nosotros ya solucionamos un problemita que problemita solucionamos que no tenemos la cadena de conexión ahí armada vamos a solucionar otro problema el otro problema que vamos a solucionar es no tener instrucciones de conexión metidas ahí en la base de datos vamos a crear otra librería que nos provea la conexión a la base de datos pero eso lo hacemos la próxima clase señores eso es todo por hoy muchas gracias